de la coordinación general. ¿Y te vas a separar del cargo? No, para ser coordinadora de la campaña no necesito pedir licencia. Si hubiese decidido registrarme, ahí sí, ¿no? Pero como coordinadora no es necesario. ¿Y para ser secretaria? ¿Para participar en esta campaña sin licitantes tirados? Lo que pasa es que siendo parte del comité directivo estatal no puede ser juez y parte, ¿no? Y estás recibiendo un ingreso del comité directivo estatal. Entonces, para poder trabajar activamente necesitas separarte del cargo político dentro del partido. ¿Diputado, en qué va a ser tu coordinador? ¿Qué fueron las situaciones que usted dio y que consiguió sumarse a otra persona y no empezaron a entregar? Básicamente el tema de los acuerdos, de las sumas, de las restas. Esto es de acuerdos. Y en esta suma de acuerdos, pues, lo que más me convenió en este momento era sumarme a la unidad del partido, sumándome a este proyecto que sin duda va a ser el proyecto ganador. ¿Va con ella usted, diputado? ¿Va con ella? ¿Va con ella en el equipo también? Pues quiero decirles por primera vez, antes que nada, a ti, Célida. Felicitarte, hemos ya a través de algunas semanas platicado todo este quehacer y quiero decirte que me siento profundamente orgullosa de ti, te lo digo de frente. Eres una mujer valiente, audaz, trabajadora. Y sobre todo, pues, que ahora que te sumas y en virtud de que yo iba contigo para el caso de que fueras la candidata, pues, estoy de fiesta. Estoy aquí acompañándote con toda la intención de que te vaya bien. Por supuesto que te voy a apoyar. Coincido, porque lo hemos platicado así con anterioridad, que la opción es nuestro compañero David Galván. No sé si el máster ande galvanizado o el galván ande amasterizado, pero me identifico, me identifico con su forma de trabajo. Es una persona pro, es una persona que tiene calidad moral, institucional y, pues, va a estar muy intenso el trabajo para ganarnos la confianza, pues, de los países. ¿Cómo vienen los tiempos?